Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, aquí comienza Reacción en Cadena. La Liga MX es una tómbola, sí, una tómbola, 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 ¿no? Esta vez no quise aplicar la magufada de una caja de chocolates, como diría la mamá de Forrest Gump, pero sí como nuestro queridísimo Johnny Laboriel, que en paz descanse en donde sabemos que es una tómbola. Y no quiero ser repetitivo, porque lo he platicado en repetidas ocasiones. Uno de los verdaderos y grandes valores que se juegan en el fútbol mexicano es que es bastante, pero bastante parejo y muy competida nuestra Liga MX. Para ser campeón con el formato de Liguilla no basta estas campañas estilo Tuzos, que están rompiendo sus propias marcas y las de la misma Liga MX, que pueden realmente terminar con un solo punto, siendo su mejor campaña en la historia de torneos cortos, o ganando los tres puntos con las demás puntos obtenidos en un campeonato de 17 fechas. Pero hay que jugar esos malditos seis partidos, o afortunados, o bondadosos, que le tocarían al Pachuca para ser campeón, con apenas esa dosis de suerte que terminan ejecutando para poder coronarla. Una ejecución perfecta, sistemas entendidos al rival, y que le den el mejor mes para ser campeón a Guillermo Almada, que se quedó en la orillita hace un año con el equipo de Santos. Pero de ahí, Atlas, chéquense, Cruz Azul, León, Monterrey, Tigres, América y Santos, han sido los últimos siete campeones. Siete campeones distintos en los últimos siete campeonatos, de las últimas siete temporadas. Es por eso que es una tómbola este fútbol nacional. Cuando supuestamente creamos que hay regularidad, hay siete campeones distintos, no hay ni un solo hegemónico. Así que vamos a entenderlo y hay que comprenderlo. Ahora, la liguilla se acerca con una tremenda paridad, en donde quitando al Pachuca, y lo que tendrá que hacer Almada para levantar el campeonato, ahí yo abro un abanico, y no es broma, de nueve candidatos. No es broma. Este formato que viene y como cierran el torneo, Tigres, Puebla, Atlas, América, Chivas, Cruz Azul, Monterrey, Necaxa de Jimmy Lozano, y este sorprendente San Luis, puede ser campeones. Por eso el formato del torneo, que entiende esa paridad entre los proyectos, de una liguilla de 12, además que antes estaban bien segmentados los que sí aspiraban al título, y solo los que entraban a la fiesta por una serie nada más, de cuartos de final, hoy han entendido que todos pueden ser campeones de este fútbol mexicano. Ahora más que nunca, se compacta esta mecánica. La mayoría con cambios de técnicos en el torneo, y jugando y apostando a tener un mes poderoso, podrían llegar a cumplir este sueño de campeonar en el fútbol mexicano. Bienvenidos, bienvenidos a los días donde todo se define en el medio de una liga altamente pareja, a la que yo le llamo la tómbola de la Liga MX. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, ¿cómo les va? ¡Qué gusto, qué gusto saludarles! Aquí estamos en el México Open, Advidanta, después de escuchar las babosadas, zarandeadas y lugares comunes, que siempre existen en un tipo comprado. ¿Ya no vamos a hablar de violencia? Porque la Liga BBVA tiene violencia. Siente tu liga. ¿Te vendiste por un cilindro? No, no, para nada. Yo sí creo que es una tómbola la Liga MX. La Liga BBVA MX. Es una tómbola, es una tó-tó-tómbola. ¿Sabes quién está...? Todo el mundo puede ser campeón. Con John Ram jugando. ¿Quién? Alejandro Ilaragorri le regaló una camiseta del Atlas como al Papa. ¿A quién? A John Ram, al número dos del mundo. Un tremendo golfista. Juega bien, ¿eh? Sí juega bien. Y además estaba en ese grupo con John Ram, que es la figura a seguir aquí. Le regaló una, como al Papa, le regaló una de Santos y una de Atlas. John Ram, ¿qué coño es esto, macho? No, no, la verdad es que se las recibió muy bien. Se las iba a poner. A ver si se las pone en la noche, John Ram. Estaría padre, ¿no? Al campeón y subcampeón, que bueno. Claro. Sí, no, no, no. La verdad es que está haciendo un ejercicio muy atractivo y regalando a sus personajes, ¿no? El Papa dio la vuelta al mundo, la neta. ¿Te acuerdas que Leonardo DiCaprio ya llegó a usar la playera de Santos también? No, ¿y te acuerdas quién era el actor que usaba la de Tigres siempre? No, pero él sí le va a los Tigres. Se me fue el nombre de esto. Él la consiguió, o sea, no se la dio Tigres. Él sí, ya dijo ya. Jack Nicholson le va a los makers, güey, sí sabía. ¿Quién? Jack Nicholson, que le pasó lo que le pasó a Bruce Willis, que por eso él se retiró también. ¿No sabe lo de Bruce Willis? Bruce Willis ya se retiró del mundo de la actuación porque está perdiendo ya la memoria. ¿En serio? Está perdiendo ya problemas de... Sí, sí. Demi Moore, que de hecho, y su actual esposa, Demi Moore, su exesposa, y los hijos de Bruce Willis se irían a dar el comunicado. Está pasando un momento delicado de la familia Willis. ¿Y sabes a quién le va a placer domingo? Me imagino que al equipo que está haciendo un auténtico cagón, no, no, no. El equipo más cagón de hace mucho tiempo del fútbol. Al Madrid, le va al Madrid. Que le llaman ADN, ganador, macho. Que le llaman ADN. Oye, ¿y sabes a quién le va a Julio Iglesias? Seguramente Julio Iglesias le va... Bueno, yo sé que a Enrique Iglesias no le gusta el fútbol, ¿sóqueré? A Enrique Iglesias me vale tres pepinos. Es una copia barata de su padre. No, no, no. El padre, el embajador de España. No, no. Don Julio. O sea, tú sí eres de esos que generacionalmente se quedó con esa idea, ¿no? Que Julio Iglesias... No, mira, hay un programa en Antera 3 que tú no tienes ni idea de lo que es Antera 3 y estas cosas, pero Luis sí. Hay una entrevista que vale la pena que se llama... No sé cómo se llama el programa, pero es una entrevista profunda con personajes alrededor de Julio Iglesias. Deberías de verla. De lo que representó Julio Iglesias en España. Yo vi uno ahí en la sexta de la corrupción de Julio Iglesias. Está muy bueno verlo. Ah, no, bueno. También tiene muchos actos de corrupción. Se ha robado al pueblo español y tú me extraña que siendo... Apoyes ese tipo de... Le diga a su majestad al señor que está en Arabia escondido, ¿no? Y don Felipe, cuando tú eres progresista, tú no... Yo le digo... ¿Qué va a ser progresista este facho? Es mi primo, es mi primo. Felipe le digo feliz, pero le digo... ¿Pero si es tu rey? ¿Pero si es tu rey? No, 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 no. Mi único rey es Luis Miguel. Está buena, ¿no? Oye, ¿por qué el gran chibarmano... ¿Por qué el chibarmano de moda, el buen Omar Villalbazo? ¿Por qué te dijo que te fuiste de vacaciones a Vidanta? Porque es la verdad. No lo niega. Porque, mira, la verdad es que en este tipo de acontecimientos sí trabajas, por supuesto, pero también disfrutas de toda la experiencia. Es mucho mejor aquí que estar en el Club Chapultepec. Es la verdad, ¿no? O sea, ya me haces... Aquí me han dado la razón todos, ¿no? Por unos tres años, sí. Por unos tres años está firmado, o sea que... Sí. ¿No? La gente trabaja mucho. Mira, aquí viene Neto, viene Juanito, que trabajan como unos animales, ¿no? Aquí está Beas y Castillo, que están aquí. Mira, salúdalos. Salúdalos. Saludos. Saludos. Aquí están. Mira, ellos trabajan. Dicen que venimos de vacaciones. No, que no sé. No, pues, ¿cómo creen? Bueno, ellos no. Tú sí, güey. Tú sí. Pues sí. Pues sí, pues sí. ¿Qué te digo? Se disfruta. ¿Qué no? Se disfruta. No, está bien. Muy bien. Qué buena. Está tu gran amigo, Ramón, que está jugando el program, de hecho. Jugó el programa hace rato. Es un multiverso. Es multiverso. Que se llama Abraham. 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 Abraham Neme. Abraham Neme es el de Pumas. Abraham Neme y Acaman. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, no, lo saludé ayer, muy amable. Estaba aquí. ¿Y juega bien? No, no juega tan bien, ¿eh? No, sí, sí, sí. Y jugó, estaba jugando con Rafa Quiroz, que es el que maneja todo lo de Azteca Golf, y la verdad es que lo hacen bien, ¿eh? Los dos. Rafa Quiroz, que además es el de la gira profesional de golf, en México, ¿no? Qué bueno. En fin, aquí está padre, está padre. La neta, está padre. Qué divertido. ¿Y no quieres platicar de los Pumas, de la final que se viene? Sí, sí quiero platicar de esto, que ya se viene el partido. Definitivamente hay dos cosas que observar el día de hoy. Y no sé si estén de acuerdo conmigo. A ver, el tema de la altitud, que siempre les ha pesado, ¿no?, a los equipos de Estados Unidos. El equipo de Seattle, que viene de un lugar de playa, porque eso hay que decirlo, es un lugar a nivel de mar donde viven, y donde tienen una potencialidad brutal por una cuestión del apoyo de la gente en el estadio de los Seahawks, que es el más ruidoso de Estados Unidos. Tiene muy buen nivel, que tiene un Ruiz Díaz, que siempre ha mantenido un gran nivel. Tiene un equipo muy competitivo. Lo único que podría, para mí, afectar esta noche para el equipo de Seattle es la altura, ¿eh? Es la altura y es lo que tendría que aprovechar Lillini para irse con una ventaja. Porque esto va a ser muy similar a lo que pasó ayer con el Manchester City y el Madrid, ¿eh? O sea, te va a terminar siendo una ventaja si es de un gol, no va a servir para nada, ¿eh? Pero tú nos vendiste mucho al New York City, ¿no? Y ahora está el Seattle Saunders. O sea, se te fue cayendo a pedazos, que los Pumas no llegaban y todo. O sea, hoy hay una comunión, Gerardo, que hace mucho tiempo no la vivíamos. Porque la última final de Pumas viene en este marco de la pandemia contra el equipo de León. Y sí llegaron ahí a la final, la disfrutaron y todo, pero no se daba la exposición, por ejemplo, ayer de la serenata de los barristas de Pumas, por cierto, ¿no? No, eso es buenísimo. A ver, que esté conectada la gente es espectacular. Pero, a ver, por más que esté conectada la gente, por más que esté en ese mundo, ¿no? Tiene un rival muy complicado en el regreso. Entonces, tienen que aprovechar hoy. Por eso esa gente, y están diciendo que no, que la Rebel la vamos a separar, la vamos a salpicar por toda su manera necesaria. No, perdónenme, ahorita necesitan más que nunca a la Rebel, a la Plus y a todas las barras para poner una presión impresionante con sobre el rival, que ya se dejen de estupideces, que se dejen de esa demagogia barata a la Liga MX, porque además sigue habiendo violencia y la siguen tapando abajo de la alfombra, como pasó en el estadio Azteca el domingo, el sábado. Y no sé, eso es lo que no pueden entender, que hoy se necesitan este tipo de elementos de presión, porque lo va a tener Seattle, lo va a tener Seattle la próxima semana. Pero yo creo que perfectamente Pumas juega con este papel, que lo sabe jugar muy bien de no favorito. Pumas no es favorito para ganar la final de la CONCACAF, como si lo era cuando pierde con el Zapriza. O sea, es una realidad. Hoy no es favorito. No sé, no me acuerdo, la verdad, ¿eh? Hoy no me acuerdo del Zapriza. Claro que sí, era favorito. Era favorito para ganar. Pues venías del campeonato. Era una gran época gloriosa de Pumas. La gran época de Hugo, del bicampeonato. Hoy no lo es. ¿De qué decir que eres favorito o no? No, Gerardo, me extraña. El manejo de la presión. A ver, tú que estás ahí en el golf, el manejar la presión de un favoritismo es lo más importante. Porque eso te desconcentra. Sí, de acuerdo, pero tienes factores también que son súper importantes en este tipo de partidos. Primero, la calidad, ¿no? La calidad del plantel es mucho mejor. A ver, vamos a ver lo que pasó ayer con el Madrid y el Manchester City. ¿Quién era favorito? Manchester City. Ganó Manchester City, ¿no? Pero ¿quién ganó en el resultado anímico? En lo moral, el Real Madrid. Ah, claro. Entonces, sin tener mejor plantel. ¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo? Yo creo que hoy tendría que entender eso el equipo de Pumas. Tendría que entender eso. No son favoritos, está bien. La verdad, la presión no son favoritos. Pero sí tienen una... A ver, el fútbolico tiene que tener siempre una jentatura sobre el fútbol de Estados Unidos. ¿No que no? O sea... Para mí no. Perdón, Gerardo. Perdón, perdón, perdón. Pero te tengo noticias. Te tengo noticias, Gerardo. El fútbol estadounidense tiene un papá y se llama Liga MX. Ahí están los resultados en la CONCACAF. O sea, no es que tendría. Lo tiene. Lo tiene absolutamente. El fútbol mexicano es papá de la MLS. Yo lo veo. Déjame. Déjame a mí y a todos. Es su papá. Es su papá. Es su papá. Es su papá. Es que están diciendo, Luis, porque eso lo dicen nada más en Televisa, güey. De 1980, lo tendría que decir de verdad. A ver, Gerardo. Hoy México... Hoy México... Gerardo, datos no opiniones. En este torneo, ¿quién ha sido campeón de la MLS? Sobre el de Estados Unidos. A ver, datos. Datos no opiniones. El último campeón de la MLS de la Liga, campeón desde la CONCACAF. No existe. Datos no opiniones. Los últimos tres partidos de México contra Estados Unidos. Entonces no existe. Los tres partidos de selección nacional que la representación del país. No, no, no. A ver, no mezclemos, Gerardo. Estamos hablando de la Liga de Campeones de CONCACAF hoy. No confundamos. Y hay una ajetatura. Y la VixCop también la gana México, güey. No, 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 no. Pero es diferente, Gerardo. Gerardo, yo entiendo tu animadversión hoy hacia el fútbol mexicano. Y que eres compadre de Don Garber. Pero eso nada tiene que ver con que hay una ajetatura y un dominio del fútbol mexicano en la competencia oficial de la CONCACAF. Y eso a ti, a Garber, les va a doler. Les duele. Y tapas la violencia para abajo de la alfombra. No, no, no es eso. Es que no es mezclar. Ahí está. El que empezó a mezclar fuiste tú. Si Don Garber es mi compadre es porque bautizó al chiquito, güey. ¿A tu chiquito? A mi chiquito. Ya está. A ver. Me voy a correr en el gol, güey. Esto es cuando tú puedes ir en el gol. Hoy es el gran momento ahora, en contraparte. ¿Sabes qué bueno que se mueve? Veas, es el gran momento de la MLS de demostrar que ahora sí puede rebasar al fútbol mexicano. Hoy, si Al Saunders tiene esa gran oportunidad histórica. Sí o no. Pero sí que, a ver, claro. Y es lo que estoy diciendo. Pero, lo que tú dices también tiene un argumento sólido. ¿El fútbol mexicano tendría que ganar siempre al Estados Unidos a nivel de clubes? Sí. Ok. Hoy, el papel es de no favorito del fútbol mexicano sobre el Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él tiene dos cosas. Tiene dos valores que no los tienen los Pumas, ¿eh? Tiene un estadio que tendría que hoy representar en Ciudad Universitaria esa presión. El estadio de Pumas, si bien ha sido eternamente un estadio muy bonito, no es un estadio donde la presión la vivas como se vive, por ejemplo, en el Azteca, cuando esas grandes noches de la América, en la Copa Libertadores o en los torreos de Liga, ¿no? Donde el Azteca era el Azteca, de verdad. Las obras estúpidas que hicieron que se quitaran la presión de los accionados sobre el rival. Y el estadio de Seattle sí lo tiene. Aquí está un experto en NFL, Pablo Errón, que el único estadio que tiene presión, de verdad, es el de Seattle. Aunque son malísimos los hijos, pero hay presión. Pero bueno, muy bien. Fue un campeón. Ya regresó, Bea. ¿A dónde fuiste, Bea? Le dio miedo debatir. Le da miedo debatir. Sí, mira. Hay temas donde hay violencia, donde hay aspectos de la Liga. Siente tu Liga, no digas nada. Así es. El lema de la Liga ahora es así. Siente tu Liga, no digas nada, porque si no se enojan. Se está atramando. ¿Ustedes me escuchan? Porque yo, la verdad, tiene rato que los perdí en este debate estéril. Inservible. Así son las cosas. Hoy, para mí, y vamos a ir a una pausa, es Seattle, favorito, sobre tus pumas de Lilini y de Gustavo Vargas y de Muñante y de Spencer Cuelo. Yo no sabía que eras tan propumas, ¿eh, Luis? O sea, un tipo que le va al cruzón no puede ser propumas, ¿eh? Yo, no, yo, es que además quiero decirte... Ya está preocupado, ¿qué está pasando con Jaime Ordeales y con Renoso? Aunque no termine, yo, por eso... Mi alma mater sí es la universidad. O sea, sí hay un... O sea, sí. Sí, mi alma mater es la libero, por eso le voy a la libero, güey. Me vale nada en sí. Porque el libero no tiene quiso, güey. Pero si tuviera equipo, seguramente ustedes dos tendrán una tendencia a apoyar a su alma mater. Eso es una realidad. Entonces, a partir de hoy le vas a los pumas. Y, a ver, ¿renuncias a los pumas? Y muchos que nunca habían estudiado, creían que eran estudiantes. Que Luis Castillo, alias el Mosh, en este momento renuncie a su cruzazulismo y diga que es de Pumas. No, no, no. Pero si no, no lo vamos a entender nunca. Antes de ir a pausa, lo de cruzazulismo, ¿qué está pasando, eh? Se odian Jaime Ordeales y Juan Reynoso. No, no, no. Ah, bueno. Digo, es que ayer... Que ayer habló, se acercó y platicamos con Jaime. No, lo de la compañía, yo no sé qué está pasando en Tula, eh. Ahora, platicamos con él, ahí estaba Beas, otros compañeros, nos dijo, puede ir, no tengo ningún problema, eso es su versión, ¿no? Yo no tengo ningún problema y lo que dijo ya después en público, ¿no? De que este equipo le dio autonomía, que él no está metiendo ahorita las manos, ¿no? Que lo dejó a Juan que operara, pero ahora sí, en mayo... Que quería que saliera... ¿Tú crees que Jaime Ordeales iba a salir a decir... Fíjense que Juan Reynoso no era mi candidato como entrenador, era Hugo Sánchez, era de este, era el otro, era este, pa, 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 pa. No lo quería, me lo pusieron, me lo puso Álvaro Dávila. ¿Quieres que salga a decir eso, Jaime Ordeales? No, no, no. No, no, no. Ahora, lo que es cierto... No hay buena relación, punto. Que otra vez, ante este choque que hay en la cooperativa y que lamentablemente ya la Procuraduría de Hidalgo confirmó que hay fallecidos, ¿no? A la hora que estamos haciendo este programa, no determinó el número de fallecidos la Procuraduría, hay vandalismo, imágenes que circulan en las redes fuertes. Hoy Cruz Azul, el equipo, separemos a nivel empresarial, sigue la guerra. Es una guerra entre dos grupos, ¿no? Por el control, no del equipo, el equipo es lo mediático, el control... ¿Cuáles son los grupos, Luis? A ver, explícalos, tú que lo conoces. El de Víctor Velázquez es uno, ¿y cuál es el otro? El otro es otro grupo de disidentes que no están de acuerdo, ellos desconocen... ¿Pero tiene que ser Guillermo Álvarez o no? Hay tema cómo se maneja. Velázquez y Marín, en una asamblea, los nombran presidentes de vigilancia y del Consejo de Administración, ¿no? Entonces, de ese grupo disidente, salió otro grupo que dijo, no, ustedes no ganaron legalmente y jurídicamente esa asamblea. Y aparte hay otro tercer grupo de los Probilis. O sea, hoy hay tres grupos en Cruz Azul que luchan por el control, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que hace unas semanas, una semana, cómo estaba blindado el corporativo aquí en Gran Sur, en la Ciudad de México? Sí, sí, sí. Ahí por ustedes pecan, ¿no? Y que detona hoy en hechos de violencia y de muertos. Dirán, eso tiene que ir al área de policía, de información general. Pero, pues, cooperativa y equipo de fútbol, segura, a diferencia de otras empresas que invierten en el fútbol, que no van tan de la mano, aquí están asociados. Bueno, acuérdate que el último proceso, el que pasaron en la línea de investigación, estuvieron congelados sus recursos, incluido para los futbolistas. Claro, incluido, claro. Que de ahí encontraron las dinámicas para destrabarlos y todo y en tiempo, pero en ese momento estaban vinculados los futbolistas. O sea, los futbolistas pertenecen a la cooperativa de Cruz Azul. Sí, bueno, claro, esto tendrá una repercusión y obviamente permeará en el equipo de fútbol, eso es parte de la empresa, ¿no? Sí, 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 es lamentable. Pero fue desde que pasó lo de Julio Scherrer, ¿no? Claro. Bueno, regresamos. Continuamos, continuamos, amigos de Reacción en Cadena, ya lo saben, en estos momentos está dándose el cotejo, el partido de la selección mexicana contra el equipo guatemalteco, partido que no sirve de ni más, Paloma, aunque no han vendido como las oportunidades de Marcelo Flores. Qué relajo, por cierto, con ese, ¿no? El chantajista, ¿no? El que no va todo. Pero y viste que ayer también el Tata Martino ya terminó diciendo que Carlos Salcedo sí, que a lo mejor Javier Chicharito Hernández sí. Exacto. O sea, está abriendo. ¿Por qué no escuchamos al Tata Martino antes de ir con Abraham Guerrero que está en el estadio? Escuchamos al general Tata Martino, nada más para que vean, ¿eh? Deja ya la puerta abierta para Javier el Chicharito Hernández, ¿no? Que no tronaban pistolita. Está en un buen momento y lo otro se definirá en los momentos en que tengamos que presentar una lista para las próximas competencias o partidos amistosos. Pero que está en un momento bueno, indudablemente. Es decir, la temporada anterior quedó atrás, pero también ha empezado muy bien esta temporada. Así que no se puede decir lo contrario. La realidad es que no pasa solamente aquí, pasa en todo el mundo en la recta final, en los meses finales. Es muy difícil ver muchas caras nuevas, porque si no, lo primero que uno se preguntaría es qué estuvimos haciendo durante tres años y medio. Si es masiva la cantidad de futbolistas nuevos que están en una lista final. Dicho esto, también digo que cabe la posibilidad para futbolistas que tengan un buen momento, o que continúen en un buen momento. Y quiero aclarar el buen momento. Para mí, el buen momento no son ni cuatro partidos, ni cinco partidos, ni dos goles, ni tres goles. El buen momento se justifica cuando uno habla de una temporada entera. En el buen momento hay que ver futbolistas que empezaron bien este año, desde el comienzo de este torneo que está por entrar en la liguilla, llámese el mes de enero, y que terminaron bien el siguiente, que va a ser por finales de octubre. Eso es tener un buen año futbolístico, tener un buen momento futbolístico. No hay buenos momentos futbolísticos ni de dos partidos, ni de tres partidos, ni de uno o dos goles. Entonces, por ahí tenemos una diferencia importante respecto a lo que se reconoce. Y no digo que tengo la razón, la razón puede estar de otro lado. No es que yo sea el dueño, pero desde mi punto de vista no hay un buen momento que esté justificado en 20 días de competencia. Mira, 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 el Tata Martino, que bueno, ¿de qué le sirve meter grillas si ni siquiera está ahí? Oye, que también eso, ¿qué sabes, Luis? Que en verdad el Tata Martino, si no va a poder seguir viajando, ¿a poco los partidos buenos que ya vienen en un mes? ¿Qué va a pasar? Es que es un punto de inflexión eso. De que, ah, la eliminatoria de Honduras, este, pero viene el punto de inflexión de la real preparación. O sea, un técnico que de por sí está alejado de la selección, porque esa es una realidad, ha estado alejado desde la pandemia. Él se fue a Rosario, él dijo, ahí se ve él, válido. Yo no lo voy a criticar, me voy con mi familia. O sea, pero se alejó de todas las dinámicas de la selección mexicana. Yo veo muy difícil, o sea, dependerá del Alta América, ¿no? De ahí será, ¿no? Muchas gracias. Pero bueno, vamos al estadio. Ahí está nuestro compañero Abraham Guerrero para que nos platique un poco el entorno de este juego y lo que sigue moviendo la selección mexicana ahora en Orlando, Florida, al lado de todos los parques del ratón Mickey Mouse. Adelante, Abraham. ¿Qué pasó, señores? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos desde el Camping World Stadium, la selección mexicana jugando contra la Guatemala en este partido amistoso. De que el tema futbolístico, bueno, ya lo hablaremos en el postgame, por supuesto. El postgame es de todos. Queda abierta la invitación, pero que no se podrá hablar de lo grupal, seguramente, ¿no? Será muy complicado que en lo grupal, en lo colectivo, esta selección mexicana pueda generar mucho. Se va a hablar de lo individual, se va a hablar de aquellos jugadores que más destaquen sobre el terreno de juego. Y ya veremos también cómo es que le va a Marcelo Flores, ¿no? Este hombre que, bueno, que ha tenido días complicados por la polémica, ¿no? Por lo que se ha generado alrededor de su decisión de con qué selección se va a quedar. Hoy también el padre de ese chico, Rubén Flores, posteaba, ¿no? Que dos de sus hijos, dos de sus tres hijos jugarían por México. Una de sus hijas en República Dominicana y Marcelo aquí en Orlando. Y que estaba muy orgulloso, por supuesto. Bueno, pues así el posteo, ¿no? Rubén Flores, esta posición que tienen como familia para representar a la selección mexicana. Aunque, insisto, en el postgame es de todos y está abierta la invitación para que nos acompañen después de los partidos de hoy. Vamos a analizar lo que sucede, no solamente con este muchacho, sino con todos los que forman parte de este equipo que hoy dirigirá Jorge Taylor. Porque Gerardo Martino lo verá desde México. Yo regreso con ustedes. Gracias a Bram Guerrero. Ahí está la información de este partido. Como ya lo decía, la invitación a que nos acompañen en el postgame. ¿Qué va a estar más enfocado a la final de Pumas, no, Luis? O sea, también ya en esos momentos se juega el Pumas contra Seattle Saunders. Y ese juego es el bueno de este día. Entradón en el Olímpico Universitario. Los Pumas, la garra de Pumas, con el espíritu de Hugo, de Cariño, de Campos, de Luis García, de Chucho Ramírez. La gran paradoja es que el último equipo, mi claro, que perdió una final de Conquacabes Pumas. Bueno. Entonces, a ver si no nos vuelve a fallar. De aquí de Lini a Chivas. El equipo de Pumas. No, Paco Palencia, acuérdate que ya lo platicamos. Pero bueno, vamos con... ¿Con quién vamos? No, vamos a pausa y regresamos. Podemos ir a publicidad. Publicidad y continuamos. Estamos aquí de regreso en Sin Discusión, en Reacción en Cadena. Y vamos, nos arrancamos. De regreso, de regreso. Directo, de regreso. A ver, ponte esto. Yo también tengo mi gorrita. Yo agradezco, en verdad, a la escudería Red Bull el obsequio. Me mandaron gracias a la gente allá de Red Bull porque me mandaron también mi playerita, la nueva que andan compitiendo con el toro y todo. En verdad, muchas gracias a la gente de Red Bull. El detalle yo lo aprecio mucho. ¿El toro rosso? Estoy subido en la checomanía. Estoy subido... ¿No? Red Bull, Red Bull rules, papá. Red Bull rules. Vamos, vamos. Ponen fin a la polémica. Mira, parte original, ¿eh? No creas que... De eso. ...de semana, papá. Muy bien. Aquí está el Red Bull Racing. En verdad, muchas gracias. Vámonos. Ponen fin a la polémica. Chile buscaba ganar en la mesa su boleto a Qatar 2022 tras poner en duda la nacionalidad de Bayron Castillo. Los andinos señalaban que el jugador que representa a Ecuador realmente era colombiano. Así que habían incurrido en la alineación indebida en seis juegos de la eliminatoria mundialista, aunque Carlos Mansur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, respondió que Castillo ha participado en selecciones nacionales desde los 15 años. Afirmó que hace unos años existió una copia de un registro en Colombia, pero se revisó en dos procesos y terminó con la orden judicial de corregir los errores y así ratificar a Bayron con la nacionalidad ecuatoriana y la selección mayor lo convocó hasta que esta situación se resolvió. Mira, es una mafufada, pero de todas maneras creo que cuando uno se tiene que pegar al marco legal hay que ir a fondo, ¿no? O sea, no, creo que el argumento de es que quieren ir afortunadamente al mundial, pues creo que si hay ahí un recoveco, yo lo usaría también, ¿eh? Yo creo que esta historia seguirá caminando principalmente porque evidentemente los chilenos harán esa campaña, ya que ahí hay seis puntos más para Chile, a diferencia de otras elecciones que eso los va a catapultar a calificar, ¿no? Primer detenido en el caso Javaram Gawui, ¿lo pronuncie bien? Javaram Gawui, Javaram Gawui, muy bien. Una persona de 25 años de edad, es detenida por su probable relación en la agresión, serio, serio, por favor, en la agresión que sufrió la futbolista del París Saint-Germain, Javaram Gawui, en noviembre de 2021. De acuerdo con el diario Lekip, la Fiscalía de Versalles detuvo al sujeto porque había tenido contacto con Aminata Yaló, también jugadora del PSG, que acompañaba a Keira el día de los hechos y que en un inicio fue la principal sospechosa al ser la conductora del vehículo y se detuvo en una zona aislada previo al ataque de dos hombres. Por el momento, el detenido fue trasladado a los juzgados de Versalles, donde se realiza toda la investigación. Pero este tema sigue dando mucho, mucho de qué hablar, sobre todo por cómo se pusieron de acuerdo, ¿no? Para hacer daño y, bueno, sigue la investigación. Orquestaron, así es. La verdad, Marela, confirma amistoso. Una selección de Brasil anunció, bueno, no una, la selección de Brasil anunció que el próximo 6 de junio se medirá su similar de Japón en el Estadio Nacional de Tokio. Será un partido amistoso de preparación de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022. Para el 10 del mismo mes, su rival será Corea del Sur, pese a que el entrenador Tite solicitó a la Federación partidos amistosos contra la Confederación, sumando a los países asiáticos. Tiene su calendario en el partido ante Argentina y México. Y la canarilla comparte el Grupo G con las escuadras de Serbia, Suiza y Camerún. Pues, mira, yo creo que hay que estar muy pendientes del futuro campeón del mundo, ¿eh? Hay que estar muy pendientes de la gran candidata. Hay que estar muy, pero muy pendientes de la selección que partirá plaza allá en Qatar. Atención, ¿eh? Atención. ¿Tú ya la ves como favorita al Scratch Duoro? Sí, es la gran favorita. ¿Por encima de Argentina? Por encima de Argentina. ¿Por encima de Le France? ¿Viste ayer cuántos brasileños estaban en el mejor partido de hace tiempo? Sí, sí, sí. Sí. ¿De del siglo? No, pero te pregunto, ¿más favorito que Le Blu, Le France? Yo creo que en esta ocasión sí, porque hay un tema de Francia que la gente no ha otra vez platicado. De nueva cuenta, los problemas raciales que hay dentro de la misma selección de Francia, que le causaron tener una última Eurocopa muy mala, eliminada por la selección de Suiza. Y a ver si la historia no se repite. ¿Te acuerdas después de ganar el Mundial de Francia en 98, qué pasó en 2002, no? Ahora eso lo eliminó México. ¿Para qué? No enfrentemos a Francia. ¡Oh! Y vayamos al quinto partido. Oye, por ejemplo, ¿qué nos está? Don Marcelo Flores, vamos al partido. ¿Qué nostalgia me está dando bien escuchar al perro y a Rúl Sanmiento? ¿Qué nostalgia? Sí, pues porque es parte de nuestra niñez, nuestra juventud. Volver a escuchar la pelota, está en el fondo. Oye, irá a ir don Raúl Arbañanos a alguno de los partidos, con él cerraré el ciclo, porque fue al final la pareja que más nos tocó, fueron 20 años, por supuesto, ¿no? Está increíble. 20 años, Raúl y el perro. O sea, tú crecimos, tú y yo crecimos con Raúl y el perro narrando a la selección a partir del 93. Sería... Antes eran Dosal, Gerardo Peña... O sea, ¿te imaginas la final de la Copa del Mundo narrados por el perro y Raúl Arbañanos? ¡Uf! ¡Uf! ¡Irre contra! ¡Uf! ¡Ay, oy, 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 oy! ¡Pausa! ¡Uy! ¡Ay, ay! Continuamos. Miguel Ángel Luis Castelo, yo sigo con mis... Fíjate, gracias por el baloncito de la Liga B, antiestrés, ¿no? Te vas agarrando a ti y te sirve mucho, ¿no? Este... Y ya para no solamente hablar de la Liga BBVA... A ver, muy bien. ¿Qué tal ayer el... La tabla de gimnasia rítmica, ¿no? En ese momento sentí incómodos incluso a varios directivos, ¿no? Como que diciendo, ¿y esto qué? ¿Por qué nos dejaron aquí hacer la tabla rítmica? Yo creo que por dar un mensaje de salud, ¿no? Pero bueno... Exacto. Sí, muchos como que se sacaron de onda, ¿no? Nada más que nos diga para qué. ¿Esto será para poner tarjetas? Yo creo que sí nos mandaron... Me mandaron un video de BBVA en donde tú y yo estamos cotorreando a la hora de la tabla rítmica. No. Lo tuiteó BBVA. Entonces, dale, está la tabla rítmica y aquí nuestras espaldas y yo riéndome contigo, cabrón. Sí. Pero bueno, no. Qué falta de respeto, porque además no estábamos riendo de eso. No, no. Estábamos riendo de que le siguen creciendo las manos a Rafael Ocampo. Oye, ¿cuándo invitamos a Rafa Rey? Sería increíble. Pero a ver si lo dejan. ¿Qué no ves que todo ya... Todos los del 6 ya nos odian, ¿no? Agustín Martínez ya nos habla. Miguel Arispe no nos habla. O sea, sí nos saludan porque... ¿No te hablas ya? No, sí. Hay mucha estima, ¿no? Pero... Pero... Con el buen grito también ya ves que hay mucha estima. Sí. Este... Pero bueno, no sé. Así es la vida, ¿no? Todo es cíclico, todas vueltas y vueltas. Pero ya andaremos siempre caminando de la mano de nuestros queridos amigos y compañeros. Pero lo que sí es una realidad, Miguel Ángel Luis Castillo, es que vamos con el que realmente le sabe. Hoy otra vez una jornada... No piensa saber humo. No sabe, no sabe. Otra vez una muy buena jornada en Anfield. Es increíble los números que tiene Liverpool en su casa. Increíble, increíble. Para que nos platique, ¿no? Ya el tema de las semifinales. La gente sigue vibrando por el juego de ayer. Hoy realmente tampoco desentonó. Y parece que se perfila. Yo sigo creyendo... Sigo creyendo lo mismo, ¿eh? Pero vamos con... Jaime. Jaimico Sandoval. Gracias, compañeros. Amigos de Reaccionen. Que hayan un gusto saludarlos. Para platicar de esta segunda semifinal de ida de la UEFA Champions League. El Liverpool que recibía en Anfield al Villarreal. La gran sorpresa. El gran caballo negro, sin duda, de esta edición de la UEFA Champions League. Que venía a eliminar en octavos de final a la Juventus. Y en los cuartos de final al Bayern Múnich. A dos de los grandes equipos europeos. Y que ahora busca sacar ventaja de visita. O por lo menos aguantar un cero por cero. Para recibir posteriormente la vuelta en su casa. En el Estadio de la Cerámica. Le duró 45 minutos el gusto. A los dirigidos por Unai Emery. El Villarreal bien planteado. Bien parado. Cerrando los espacios prácticamente. Para que no pudiera generar nada el Liverpool en Anfield. Pero al arranque del segundo tiempo. Un centro de Jordan Henderson. Lo desvía a la defensa del Villarreal. Y termina metiéndose en la portería de Jerónimo Rulli. Y así arrancó la maquinaria del Liverpool. Que sabemos que en cuanto a tema de ataque. Es uno de los mejores equipos europeos. Con este tridente de Luis Díaz el colombiano. Con Sadio Mane y con Mohamed Salah. Una combinación entre estos últimos dos africanos. Le termina dejando el balón solo a Sadio Mane. Para que punte el balón. Y de esta manera dejara el 2 por cero en el marcador. Que pudo ampliarse mucho más. Pero que tuvo mucha fortuna el Villarreal. Para que no se llevaran una goleada. En el primer partido de semifinales. Así que un 0 por cero que no le salió a Unai Emery. Había planteado prácticamente el partido. Para no recibir ningún gol. Terminó recibiendo dos. Y ahora una misión. No quiero decirlo prácticamente imposible. Pero se ve muy complicado que el Villarreal le pueda anotar tres goles. Y no recibir ninguno en casa. Cuando se enfrenten el próximo martes ya. Para conocer al primer finalista de esta UEFA Champions League. Recordar que el 28 de mayo se estará disputando la final en Francia. Y también en este calendario. El miércoles se estarán enfrentando el Real Madrid y el Manchester City. En el Santiago Bernabéu. Un partido que va a ser de locura completamente. En esta segunda semifinal. Así que ya lo saben amigos de Reacción en Cadena. Toda esta cobertura que estaremos teniendo para todos ustedes. A lo largo de las próximas semanas de la UEFA Champions League. Para conocer a los dos finalistas. Villarreal ya terminó perdiendo 2 por 0 contra el Liverpool. Ya tomó ventaja el equipo de Jurgen Klopp. Y el Manchester City que tiene una ligera ventaja. Contra el Real Madrid. Saludos amigos de Reacción en Cadena. Gracias al buen Jimmy, 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 Jimmy. Nosotros hacemos una pausa y continuamos con más en Reacción en Cadena. Jóvenes, un placer haber estado con ustedes. Qué gusto. Disfruta. Qué elegante. Son la crema innata del periodismo mexicano. La toxicidad en pleno. Oye, se mandó muchos saludos. Rafael Ocampo Caballero. Eres un imbécil, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú siempre... Es un tipo que además... Siempre te ha desconocido, Rafael Ocampo. Y tú lo sales a presumir. O sea, tu maestro periodístico cuando realmente... Ayer... Ayer... Tu maestro periodístico es Jesús Domínguez. Uno, uno de ellos. Pero ayer sí hubo un abrazo muy caluroso, muy afectuoso. Y ya me está milenio. Muy afectuoso. No. No, me está milenio ahí con Minnelli y con el negro y con él. Oye, lo que sí es un hecho es que ya Grupo Multimedios, Grupo Milenio, ya manda más reporteros que cualquier otro. O sea, hay 14 güeyes ahí preguntando, ¿no? ¿En dónde? Ayer aparecía convención de multimedia. Literalmente. Rafa. Sí, perdón. El negrito. Agustín. Y Gil. Y Gil. Y Gil. Jonathan Collado. Jonathan Collado. Porque están a 15 minutos de donde trabajan. Pero aquí no hay ni uno. En la selección no hay ni uno. Nunca hay ningún lado. simulado? Oye, nos hubieras invitado a Vidanta. No, 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 no. Yo ahora invito a Neto donde él quiera, pero ahí es música. Rafa Ocampo, por mí, con sus grandes manos te haga a tole con el dedo. El señor Potín. ¿Sabes quién preguntó por ti aquí? Nadie. Nadie. Creo que estoy haciendo un desfigure en el golf, la gente me queda viendo porque aquí son muy serios. Entonces, este imbécil que está haciendo aquí, dice esas barbaridades, pero afortunadamente lo estoy haciendo aquí. Adiós. Pero bueno. Muy bien. ¿Qué es Joaquín, por cierto? ¿Cómo? ¿Qué es Joaquín? Joaquín va al cárcel. Dándale un saludo. Dándale un saludo. Dile que quién va a ser el nuevo técnico de la América. ¿Quién es el nuevo técnico? Pero bueno, Charlo, o sea, no fue futbolística, pero sí toda la noche los veo. No dijo todas las noches. Tampoco en vez. Bueno, pero es un decir, ¿no? Es un decir, ¿no? Yo creo que tendrá que, yo creo que tendrá una bola de cristal en este momento o al cárcel para ver quién va a ser el técnico de la América. Ya lo saben. ¿Quién es? Adelántalo, Enrique, adelántalo. Fernando Ortiz. O sea, el interino se convierte en el técnico. Jornada 5, el torneo de octubre, va a bye, ¿no? Van a aguantarlo dependiendo de cómo le vayan en liguilla. O sea, lo han entendido todavía que en la América o son campeones o fracasan, ¿verdad? Todavía no lo entienden. Lo que han entendido es que una racha de seis triunfos consecutivos merece una oportunidad. Es lo que han entendido. Pero bueno, lo platicamos con más calma, creo que ya se nos acabó el tiempo. Exacto. Pásenla bien, ¿eh? Bueno. Yo te voy a hacer que alguien pregunte porque pregunta por Enrique, ¿no? Abrazo.